Y continuamos en esta tarde deliciosa y soleada tomando el algo y vamos a hablar sobre enfermedades alérgicas. Si ustedes sufren de alguna enfermedad alérgica, si nos quieren compartir su experiencia, recuerden que la línea está abierta 268-6033 y vamos a estar leyendo por supuesto todos sus mensajes a través de las redes sociales, arroba telemedellín y hoy nos está acompañando Leidy Alzate, Leidy bienvenida, ella es médica alergóloga, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Empecemos, contanos cuáles son las enfermedades alérgicas más comunes. Bueno, las enfermedades alérgicas más comunes son la rinitis, que es la primera y se cree que, y los reportes en epidemiología son el 40% de la población la puede padecer, seguida del asma, que hasta el 11% la pueden tener y de ahí la dermatitis atópica, que es más frecuente en los niños, otras menos frecuentes son la alergia alimentaria y alergias a medicamentos. La dermatitis atópica, ¿qué es? ¿Cómo ronchas en la piel? Es un defecto en la barrera cutánea, la piel no está, por decir, las células no están bien adheridas y hace que se pierda agua y se generan brotes en la piel. Digamos que el término en medicina es eczema, no son ronchas sino eczema y los pacientes pueden presentar mucha picazón en la piel, que les puede alterar su calidad de vida, el sueño, porque es muy incómodo la picazón y eso puede llevar a deterioro importante de su calidad de vida. Doctora, contanos, ¿cuáles son los síntomas para identificar una enfermedad alérgica? Bueno, como son varias, entonces son varios síntomas, digamos que la rinitis, que es la principal enfermedad alérgica que afecta a nivel mundial y a nivel de Colombia, los síntomas son estornudos, pueden presentar congestión nasal, pueden tener secreción que usualmente es clara y mucho picazón, que en medicina le llamamos prurito nasal, si es asma, los pacientes refieren tos, dificultad para respirar o presión torácica, en ocasiones pueden presentar silbidos en el pecho, en la dermatitis atópica, el síntoma principal es la picazón en la piel y el eczema y ya alergias pues a medicamentos y son a veces que presentan, pueden presentar ahí sí ronchas, que en medicina lo llamamos urticaria y a veces pueden presentar reacciones tan severas que es la anafilaxia, que es una reacción sistémica grave alérgica. ¿Cómo podemos identificar que unas ronchas, algo que nos sale en la piel, es por una dermatitis atópica o una intoxicación o enfermedad por alergia alimentaria? Entonces son dos cosas distintas, digamos que la dermatitis atópica es como la lesión principal, es el eczema, no son ronchas, usualmente lo que se genera es un brotecito, que los pacientes lo refieren como un brote menuditico, que les pica mucho y a veces puede generar un poquito de exudado, salir un poquito de líquido, por decirlo en la piel, mientras que las ronchas, que usualmente es urticaria y que puede generarse por alergia a contacto, por ejemplo con animales o alergia alimentaria o alergia a medicamentos, son unas lesiones que son completamente distintas, que es una lesión sobre levantada con bordes definidos y que puede generar mucha picazo. Muchas personas somos riníticas, yo sufro de rinitis, yo ya sé identificar qué me produce esto, por ejemplo el polvo, cuando estoy en clima muy frío, pero la rinitis tiene cura. Es una enfermedad que es crónica y digamos que no todas las rinitis son alérgicas, pero cuando hay un componente alérgico, el plus desde la alergología es la inmunoterapia y la inmunoterapia es lo que se conoce como las vacunas de las alergias, entonces nosotros lo que hacemos es como engañar el sistema inmune y tratar de que se cambie esa respuesta exagerada que se produce a lo que no nos debería generar síntomas y muchos pacientes logran controlar e incluso desmontar medicamentos cuando los ingresamos a esta terapia y puede ser inmunoterapia a ácaros del polvo, a epitelios de animales, perro, gatico. ¿Cómo se realiza esta terapia? Esta terapia es la aplicación subcutánea de extractos a lo que el paciente es alérgico y que creemos que tiene relevancia clínica, entonces digamos si el paciente tiene una rinitis que considera y digamos tiene relevancia y dice que los síntomas se le exacerban como tú con el polvo, entonces es una terapia que se aplica subcutánea, es una inyección con un extracto que está estandarizado y se aplica cada mes y digamos que deben seguir en control con alergología para evaluar si tienen respuesta o no y nosotros evaluamos a los 12 meses si hay respuesta la continuamos, mínimo 36 dosis y ya si no hubo respuesta se suspende, pero es una terapia que tiene muchos beneficios porque logramos modular esa respuesta exagerada del sistema inmune y logramos ir desmontando los medicamentos. Qué bueno que exista esta alternativa, te cuento doctora que tenemos muchas preguntas en redes sociales, Anita, contanos qué nos están preguntando. ¿El cambio de clima aumenta la probabilidad de las alergias? Sí, sobre todo digamos que el calor puede hacer un aumento en la concentración de dióxido de carbono, eso puede aumentar la contaminación y puede aumentar la polinización de algunas plantas y eso puede generar que personas se puedan volver más alérgicas y las que son alérgicas pueden presentar más síntomas duras de esta época. ¿Qué más nos pregunta? Y de hecho en los últimos años se ha visto que la prevalencia de las enfermedades alérgicas ha ido aumentando y se ha asociado es por el aumento en la contaminación ambiental. Muy bien, Anita, ¿qué más nos preguntan? ¿Por qué a la urticaria? Bueno, entonces la urticaria es una enfermedad que es muy común que nos consulten a nosotros y es súper importante definir si es una urticaria aguda y si es una urticaria crónica, entonces la urticaria aguda es aquella que dura menos de seis semanas, la crónica es la que dura más de seis semanas y es esa enfermedad que se caracteriza por ronchas, que nosotros en medicina los llamamos abones, porque digamos que si tenemos una urticaria en contexto de un consumo de un alimento que se dio inmediatamente después del consumo de alimento y que encontramos un causal, pues puede ser esa la causa. Sin embargo, en las urticarias agudas la principal causa son infecciones y ya una urticaria crónica que es aquella que dura más de seis semanas es más una respuesta que no es una alergia, sino que el mismo cuerpo empieza a generar una respuesta inadecuada a celulitas en la piel que hacen que liberemos una sustancia que se llama histamina y se generen ronchas en la piel, pero no es una enfermedad alérgica y usualmente los pacientes consultan porque empiezan a quitar el cerdo, empiezan a quitar el pollo, empiezan a quitar el chocolate, la leche y nada de eso les controla la enfermedad porque no es una alergia, es una enfermedad que es más, lo llamamos como autoalergia, autoinmunidad. ¿Existen pruebas para darnos cuenta qué es lo que nos produce alergia exactamente? Sí, tenemos varias pruebas porque digamos que hay diferentes tipos de alergias, entonces hay unas alergias que son como dentro de la medicina que causan síntomas inmediatos y otras que causan síntomas tardíos. Dentro de los inmediatos tenemos pruebas que se pueden ser como te toman una muestrecita de sangre para mirar si estás embarazada o si miran un hemograma o hay pruebas que una que más realizamos con frecuencia es el prictés, entonces es una pruebita que se hace en el antebrazo, nosotros los alergólogos ponemos goticas de múltiples extractos, bien sean ácaros, epitelios de animales, hongos o alimentos, tenemos varios extractos pues estandarizados de múltiples alimentos y sobre esas goticas hacemos una escarificación, eso quiere decir como un levantamiento de la piel para que entre un poquito la gotica y evaluamos a los 15 minutos y generó abón o roncha. Y digamos que existen otro tipo de pruebas que hacemos que son pruebas de parche para dermatitis de contacto o dependiendo si hay sospecha de alergia a medicamentos, hacemos también pruebas donde exponemos el paciente al medicamento para confirmar o para descartar la alergia. ¿Cuál es esa enfermedad alérgica que puede ser mortal o más grave? Bueno, la reacción alérgica más grave es la anafilaxia, ¿cierto? Y dentro de las causas de la anafilaxia puede ser por alimentos o por medicamentos. Y es una reacción exagerada, sistémica, que puede llevar a la muerte del paciente y que requiere, se define como el compromiso de dos órganos blancos, puede tener compromiso en piel, en pulmón, pueden hacer que se les obstruyan los bronquios o que se les baje la presión y requiere pues un manejo inmediato por el médico. Alejo nos tiene una pregunta. Bueno, yo aquí estoy tratando de concentrarlo porque hoy vine de chaqueta que porque está haciendo mucho frío, pero ustedes entenderán. Nosotros vivimos en este país que es del trópico, aquí llueve mucho en un momentico, otro día hace sol, pero no tenemos estaciones. Una persona como mi esposa, como Aleja, que son tan riníticas, no podían entonces irse a vivir a un país con estaciones porque creo que después del verano llega, o antes del verano empieza el otoño donde los árboles sueltan este polvillo y creo que es bastante peligroso para este tipo de personas. ¿O eso es un alergio completamente diferente? Digamos que nosotros en Colombia, como no tenemos estaciones, nuestros alérgenos, que son las sustancias que nos pueden generar las alergias, son perennes, eso quiere decir que están siempre pues como en el tiempo. Pero en esos lugares donde hay estaciones, digamos que hay una rinitis que es estacional y otra que es perenne, la de nosotros es perenne porque siempre vamos a estar expuestos a esos alérgenos y en esos otros sitios vamos a tener otros alérgenos que nos pueden desencadenar síntomas. O sea, no todas las rinitis son siempre por ácaros o son siempre por perrito. En otros trópicos van a ser otros alérgenos los que nos van a generar esos síntomas, pero sigue siendo una enfermedad pues alérgica, sino que cambian los alérgenos. Tenemos más preguntas a través de las redes sociales, Anita. ¿Por qué los medicamentos para las alergias dan sueño? Bueno, entonces nosotros, eso sobre todo se refiere como a los antihistamínicos que se toman para la rinitis, la loratadina, la cetirizina. Digamos que ya nosotros usamos antihistamínicos de segunda generación, pero hay algunos que atraviesan un poquito la barrera hematencefálica y pueden generar un poquito pues como de somnolencia, pero ya con los nuevos medicamentos, en realidad los medicamentos son seguros y no generan tanta, como tanta distorsión pues como en el sistema nervioso. Doctora, como les contaba, yo soy súper rinítica y en una época de mi vida me daba mucha alergia a los gatos. Cuando tuve a mi gato, me curé, estuve súper bien ese tiempo, otra vez soy súper alérgica a los gatos, pero ¿qué tan seguro es exponernos a esa mascota o a eso que nos produce alergia para poder sanarnos? Muchos pacientes nos dicen como es que yo presento síntomas, presentaba y me curé en el tiempo y digamos que eso puede ser un proceso como lo que llamamos nosotros de sensibilización, o sea, acostumbrarte pues como al alergeno. Sin embargo, nosotros como desde la alergología, si es un paciente que tiene síntomas a la exposición a perrito o a gato y no tiene mascotas, pues no le recomendamos pues como que la tenga, pero si ya es un paciente que tiene perrito, que tiene gato, que ya se volvieron parte de nuestra familia, porque ya ellos son como nuestros hijos o se vuelven los hermanitos, no está indicado, digamos, que los saquen de la casa, para eso existe la inmunoterapia, entonces nosotros si tenemos un paciente que tiene síntomas relevantes con el epitelio de animales y tiene perrito en casa, le hacemos inmunoterapia a perrito y con eso mejoran mucho y pueden vivir su vida normal y tener su mascota. ¡Qué buena noticia, doctora! Tenemos una pregunta más en redes sociales, Ana. ¿Qué remedios naturales hay para la rinitis? No hay, o sea, hay muchas cosas naturales que dicen los pacientes, hay pacientes que dicen que se aplican, se introducen ajos en la nariz, usan mucho el Big Vaporú para descongestionarse, pero no, o sea, en realidad no hay necesidad como de remedios naturales, sino que desde nosotros iniciamos pues un tratamiento controlador que está basado en sprays nasales, que son muy buenos para controlar los síntomas y si se requiere o no los antihistamínicos y ya dependiendo de la sintomatología, de qué tan frecuente, qué tan intenso, porque la rinitis es una enfermedad que puede afectar mucho la calidad de vida, se define la pertinencia de la inmunoterapia. ¿Cómo podemos prevenir estas enfermedades en casa? Bueno, la prevención de las enfermedades alérgicas es un tema controvertido, o sea, no es que haya, digamos, algo que yo diga, no sé, voy a tomar tal cosa para prevenir las alergias o me voy a exponer desde chiquita a perro para no volverme a perro, eso es muy controvertido, sin embargo hay algunas teorías como las teorías de la higiene que dicen que mientras más uno se ensucie pequeñito, que mientras más se exponga, mientras más coma tierra, sus años, claro. Eso pudiera uno tener un efecto protector, pero eso no es, digamos, como validado en todos los estudios. Bueno, doctora, gracias por estar con nosotros. Contanos cuáles son las redes sociales que tienes para poder tener alguna consulta contigo. Bueno, no, en redes sociales les sugiero como seguir a la Ergología UDA, que es como el grupo de todos los residentes de la universidad donde van a encontrar algunos tips y van a encontrar algunas recomendaciones para las enfermedades alérgicas. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos. Gracias.